Salvatore Allí en Jesucristo Él me salvó De toda mi maldad En la silla La sed me había visto Y me llevó A la verdad Él me salvó Y me llenó De grande gozo Que rebusca el corazón Te seguiré Y llegaré A su gran ser Lícta Manción Le damos la gloria Hasta el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Mi salvador Poderme da en la lucha Y aunque se dé Y en Él me sostendrá Yo clamo a Él Y Él siempre me escucha Y al cielo Él me llevará Él me salvó Y me llenó De grande gozo Que rebusca el corazón Te seguiré Y llegaré A su gran ser Y la canción Mi salvador Te seguiré Te seguiré Con gozo Tú eres tú Toma a mí Jesús De salvación Tu amor Tu amor Tu amor Es tan glorioso Que fácil De llevar Tu luz Él me salvó Y me llenó De grande gozo Dios que rebusca el corazón Te seguiré Y llegaré A su gran ser Y la canción Gloria a Dios Le damos más glorias al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Aleluya Señor Dios que búten